¿Qué tal, Fran? Segunda derrota consecutiva en casa. ¿Qué crees que ha fallado hoy? Hoy ha fallado todo. Teníamos muy buenas sensaciones porque creo que el equipo estaba trabajando bien. Hemos iniciado incluso el partido muy bien, creo, pero no hemos caído muy pronto. Hemos recibido el primer golpe, hemos cometido un error por centímetros, lo hemos cometido, y luego nos ha costado mucho levantarnos, excesivamente, nos ha costado demasiado. Y enseguida viene el segundo y en 15 minutos prácticamente el partido estaba casi visto para la sentencia y tenemos que ser más fuertes mentalmente en ese sentido y hoy no hemos jugado a nuestro nivel, ni mucho menos. O sea, no hay que buscar ningún tipo de excusas, el máximo responsable soy yo. Nos va a costar mucho ganar el partido al 99%, si estamos como hoy al 50, muchísimo más. O sea, hay que reflexionar y, bueno, y sobre todo es un momento complicado, dos partidos consecutivos, como has dicho, en casa perdidos y hay que levantarse. Somos los mismos que hemos conseguido 25 puntos y somos los mismos que vamos a sacar esto adelante y vamos a intentar acabar esta pequeña racha negativa lo antes posible. Juanes, hola, míster, buenas noches. En directo para el partido de la Onda, de Onda Madrid, Juanes González. Le quería preguntar por la pasión que pedía en la previa y que quizá puede ser lo que le haya faltado al equipo en el día de hoy. O concentración al principio. Yo creo que a lo mejor no hemos equivocado en sobrecitación. Tengo que analizar bien el partido, pero ahora mismo tengo esa sensación porque hemos cometido demasiados errores no forzados, demasiados errores en pases, en controles, incluso a nivel, como has dicho, de concentración. En algún momento he dado un pasito hacia adelante para dejar al rival fuera de juego. Hemos cometido demasiados errores y eso no es habitual en nosotros. Fran, me gustaría saber qué les has dicho ahora a tus jugadores y si sabes cómo está Aguilera o si has hablado con él. Pues los he animado, lo he animado. Mañana vendrá otro tipo de charla, pero hoy hay que animar a la gente. Por lo dicho, porque hemos estado a buen nivel hasta el momento y creo que hoy no ha sido... Bueno, sí, ha sido nuestro peor partido de la temporada y lógicamente tenemos que analizar lo que ha ocurrido entre todos y, bueno, sobre todo, responsable, como digo, soy yo, pero tenemos que dar todos un paso al frente. ¿Una pregunta más? Sí, ¿ales? ¿Qué tal, Fran? Álex Jiménez, del diario Marca. En la línea de lo que le acaba de preguntar la compañera, ¿qué tal está Aguilera? Que le hemos visto que se ha retirado, tocado al final del primer tiempo. ¿Qué tal está? Perdona. Sí, hay que hacerle pruebas. Creo que es algo muscular, no es la primera lesión que ha tenido y, bueno, hay que valorar. Bueno, ya habrá que esperar a las pruebas y, bueno, estaba cogiendo otra vez el ritmo a buen nivel y esto es una nueva recaída y esperemos que no sea tan grave porque necesitamos a todos.